¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra y en el vídeo de hoy vamos a probar una prebase que ustedes ya me habían dicho hace un montón que probara de hecho esperé un buen tiempo para poderla conseguir porque es muy difícil conseguirla y es la prebase de maquillaje de Samy Samy es una marca colombiana, les voy a sacar esto de la cajita es una marca colombiana que está empezando a sacar como una línea un poquito más poro o la verdad me parece muy bonito lo que han ido sacando últimamente y el año pasado sacaron este primer de este estilo para ayudar a reducir los poros y la apariencia de poros abiertos y a matificar la piel entonces muchas personas me dijeron que ¿por qué no la probaba? dado que yo tenía pues ambas circunstancias, tengo poros abiertos y tengo piel mixta entonces vamos a ver cómo nos va con esta en este momento no tengo nada de maquillaje, tengo solamente mi cuidado y mi rutina facial para las personas que me han seguido desde hace mucho tiempo saben cómo ha sido la evolución con el tema del acné que va y vuelve hasta ahorita que estamos en enero es el único momento en el que he tenido la piel completamente limpia desde octubre del año pasado entonces es como periodos, meses de locura ya estamos volviendo a la normalidad una vez el acné se va pues deja de hacer muchas cosas y probar muchos más productos en la piel entonces eso es lo que voy a intentar a empezar a hacer este año como probar más cosas diferentes así que para hoy, para probar este primer escogí las dos bases más pesadas que pude imaginarme que es la Porel Matte de L.A. Girl que esta base es pesadita, no se siente pesada pero es pesadita porque es de alta cobertura y la Matte Sin Poros de Fit Me porque necesito oscurecer esta un poquitico entonces vamos a sacarla pero antes de empezar a poner la base entonces voy a poner la prebase este territo a mí me encanta la presentación porque es muy uniforme es de pasta pero es bastante compacto, o sea nada le queda suelto, nada le queda, no se ve como improvisado y el pump está bien estilacho también esto trae 30 gramos igual que una base pero en la prebase vas a gastar muchísimo menos o sea que te va a durar hasta dos o tres veces más que la base ellos dan unas instrucciones bastante específicas uno y es que tienes que aplicar el primer con la piel limpia, hidratada pero sin grasa es decir, si en algún momento cuando te aplicas el protector solar queda la piel muy oleosa no puedes poner el primer encima o empezar a bailar y va a ser una recocha horrible entonces fíjate muy bien que la piel esté sí con todas sus cremitas pero que no esté grasosa ya cuando fijas eso puedes empezar a usarlo, la idea es empezar a ponerlo en los lugares que generan un problema para ti voy a sacar tiene la misma consistencia que una Smashbox, que un Baby Skin voy a ponerlo hoy en el lado izquierdo para dejar el lado derecho sin la prebase y ver si tiene alguna diferencia mayúscula pues que digamos no tiene ningún olor, es la misma textura siliconuda de muchas otras prebases pero no se siente tan pesada ni tan grasosa como en otros casos genial porque no huele a nada, no tampoco tiene ningún color, vamos a ver si los poritos se cubren un poco es que yo honestamente que les digo, las prebases usualmente no se notan mucho así como a ojo sino que hacen que se vea la base un poquito más lisa y al final es que lo notas ahora voy a poner un poquito más acá alrededor yo en la nariz siempre trato de no poner mucho pero bueno, vamos a ver que tal y ahora entonces paso a poner la base yo creo que algo clave para poder probar una prebase es no poner tanta base ese sería un buen inicio oye, si saben los poros mucho más cubiertos tenía un poquito de curiosidad para ver cómo interactúa la base de Lee Girl con la prebase de Sammy porque en realidad esa prebase cuando tienen tanto pigmento o cuando tienen tanta cobertura suele ser un poco pesada en los poros abiertos es decir, alrededor del poro abierto tiende a verse mucha textura y tenía curiosidad de saber cómo quedaba pero miren que estoy gratamente sorprendida porque en esta parte de acá la piel se ve completamente lisa que es donde están casi todos mis poros abiertos ayuda a que la base quede todavía más mate y la piel se ve como, o sea, esta no es mi cara pero en lo absoluto, o sea, miren la diferencia de acá clave, ¿no? vamos a ponerla en la parte donde no hay prebase y vamos a ver si hay alguna diferencia muy muy grande o si lo que estoy viendo es el resultado del cuidado facial del tratamiento en la noche pues no sabemos, ¿no? entonces vamos a ver si hay alguna diferencia pues muy notoria pues si les digo la verdad no mentiras hay algo que sí noto de entrada la base pega mucho mejor a la piel cuando tienes la prebase puesta o sea, si agarra más y no baila tanto cuando la estás difuminando digamos acá, pierdo yo un poquito de cobertura porque como hay tanta textura hay que pasar y difuminar y difuminar y difuminar hasta que quede suavecito entonces ahí la esponja empieza a chupar mucha base o pues en definitiva tú la empiezas a correr con la prebase la base se está pegando mucho se pegó mucho más rápido y se dieron cuenta que yo casi que no tuve ni que difuminar pero pues acá sí me costó un poquito más bien, ese es todo el rostro con base, frente, nariz, cachetes, todo de entrada lo que les dije de la fijación de la base me parece súper importante la textura de la piel sí se ve mucho más lisa acá que acá pero si la estoy completamente honesta eso es un tema de pararse frente a la persona para verlo o sea, no es muy evidente me quedo un poquitico de base en la mano entonces voy a hacer el experimento y voy a construir un poquito más en las áreas donde tengo mucha pigmentación porque quiero ver qué pasa cuando construyes sobre la prebase o sea, si quieres poner más capas si hay algún problema, si la base no reacciona bien etcétera, etcétera, etcétera bien, dos capas de base en este pedazo el resto solamente tiene una prebase solamente en el lado izquierdo voy a hacerles un zoom para que ustedes puedan verlo más cerquita y este ya es el rostro y todo el maquillaje terminado yo les voy a ser completamente honesta yo siento que hay cosas que sí mejoran mucho con el cuidado de la piel cuando te cuidas la cara se nota cuando usas tu rutina facial se nota cuando comes bien se nota y como últimamente mi piel ha mejorado tanto yo siento que eso le dio como 30% de ayuda a cualquier producto no solamente a la prebase sino a la base a los polvos, o sea, hace que todo se vea mejor entonces en general digamos que creo que ahí tiene un pie más adelante pero cuando se trata como tal de la textura donde está la prebase o no sí siento yo que se ve mucho más lisa porque cuando tapa los poros abiertos la base queda más pareja mientras que en este lado hay lugares en donde me toca o sea, donde literal se ve ya un poro muy grande y la base se trató de estancar entonces ahí toca trabajarla más y empezar a acomodar y poner otro poquito y etcétera, etcétera, etcétera no siento yo que una prebase haga la diferencia completamente no, no es drástico el cambio pero sí ayuda un poquitico por eso pensaría que una prebase no es tan necesaria en tu kit no es algo como vamos a hacerlo pero con el precio, con la calidad yo siento que no está de más o sea, si quieres esa ayudita extra para la base no está de más yo sé que Sammy tiene una base de maquillaje pero donde estaba no la pude conseguir y eso es algo que tengo que mencionar en el video como cada vez que hablo de Sammy encontrar los productos de Sammy es muy difícil no todas las distribuidoras tienen la marca no todas las distribuidoras que tienen la marca tienen toda la línea entonces prácticamente te toca llamar a la empresa y empezar a adivinar o a que ellos te digan cerca a tu sector qué lugar queda que pueda tener esa referencia ¿es canzón? sí, porque básicamente tú estás buscando la marca para que te hagan el favor de venderte no es agradable la experiencia no la facilita pero también es cierto que hay muchos lugares de Bogotá digamos en la ciudad en la que yo estoy en donde he encontrado infinidad de variedad de productos de Sammy como hay otros en donde traen un labial entonces eso es como lo incómodo pero relación a precio con calidad del producto no creo que esté mal especialmente por la cantidad trae un montón de esta prebase necesitas muy 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 poquito y yo siento que trabaja mucho mejor con bases que son densas o sea, esta base ya es de por sí mate pero cuando tú pones una base mate en una piel con textura se ve arenosa se ve pesada se ve muy maquillada este muñeco ayuda pues a que se vea un poco más suave y a que la piel se vea como piel es una muy buena prebase sin duda alguna yo creo que al matificar y al cerrar los poros da un acabado que puede hacerte durar el maquillaje más tiempo en ningún lado te prometen que va a durar X cantidad de horas o que le va a alargar la duración de tu maquillaje pero es como sentido común si está mate no está bailando no se está moviendo entonces por ese lado puedes estar un poco más tranquila pienso yo que sí puede llegar a mejorar la duración si hay algún cambio como tal del producto se los notificaré en este video lógicamente pero yo la verdad creo que es una muy muy buena prebase es una alternativa para una Smashbox Photofinix Photofinix que tiene un precio ridículo para conseguirlo en el mercado entonces a mí se me hace que este es el mejor dupe para el Photofinix Primer de Smashbox si no tienen la plata para ese comprense este y la cosa cuando el producto funciona es que las reseñas son muy corticas porque no hay mucho más que decir espero que les haya gustado si tienen más preguntas acerca del producto me las pueden dejar en los comentarios debajo del video a mí me encantó probar la pruebase porque sé que me sirvió y la voy a poder seguir usando entonces a platicar se perdió y si les gustó no olviden darle like comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos vamos y 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